Bueno, la fruta está estable de hace bastante tiempo, nada más que está aumentando las variedades frutas, que es de temporada como ya empezamos con el durazno. Está a buen precio también, y otras frutas que ya se están yendo, que es como la frutilla. Pero están accesibles los precios dentro de lo que estábamos vendiendo anteriormente. ¿No ha cambiado mucho, entonces no ha aumentado mucho el precio? No, 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 no ha incrementado casi nada. Al contrario, más bien están entrando más variedades frutas y con precios razonables. ¿Qué puede decir sobre el kiwi, por ejemplo, el precio del kiwi? El kiwi, bueno, el kiwi siempre ha sido caro, porque eso se trae de Chile. Y el kiwi estamos vendiendo en 40 pesos el kilo. ¿Aumento en los últimos tiempos? No, no, hace mucho tiempo que está ese precio. No, 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 no incrementa, como le digo, mayormente está estable. ¿Sana la banana? Igual, igual, igual que siempre. Vendemos a 15 las medianas y 20 las grandes. Uno quiere hacer una ensalada de frutas, por ejemplo, ¿cuánto necesitan, cuánto las frutas tradicionales para hacer una ensalada de frutas? ¿Cuánto necesita gastar para llevar una cantidad para 4 personas? Unos 50 pesos por lo menos. ¿Eso se hace una ensalada de frutas para 4 personas? Sí, para 2 personas, porque llevaría un poco de cada cosa, cada cosa. Ahora pasemos a las verduras, ¿qué me puede decir de la papa, de la cebolla, del tomate? Sí, la cebolla está ya bajando muchísimo, ya la cebolla ya se vende 10 pesos el kilo, tomate 10 pesos el kilo. Y papa también, la papa esta temporada, nosotros ya tenemos papa de la zona. Toda zona, vaquero, cerrillos, toda esa zona ya entra papa de acá. Así que la producción es bastante estos meses y va a bajar más el precio todavía. Estamos llegando al verano, quizás no se consume tanto o no se cocina tanto guiso, comidas de invierno, pero ¿qué es lo que más se lleva en esta época en cuanto a verduras? Para ensalada, muchas veces ensalada, como ser las lechugas, siempre son lo primordial que llevan. Lechugas, tomates y ahora que hay estos productos como los espárragos, esos que son de verano. Ahora para una ensalada de verduras, le preguntaba para una ensalada de frutas, ¿cuándo necesitamos, por ejemplo, para cuatro personas, para acompañar alguna otra comida, para hacer una ensalada de lechuga, tomate? Pienso que eso le corre más barato, sería entre 15 y 20 pesos, sería para una buena ensalada. Tomate cherry, ¿cuánto está el kilo? 25 pesos el kilo. ¿Cómo imagina la venta en cuanto que se acerquen las fiestas, que es una etapa donde se vende mucho? Sí, pero yo creo año a año va cambiando y nosotros notamos año a año que va bajando, incluso el consumo mayormente, porque ya no llevan esas cantidades de años anteriores. Así que cada año se ve que es más pesado y año tras año mermamos, mermamos la cantidad que lleva la gente. Por último, la sopa no se deja de tomar a pesar del calor. ¿Cuánto sale esa bandeja de verdurita? 10 pesos, que trae todo tipo de verduritas, desde zapallo, acelga, zanahoria, puerro. Y casi complementa eso para un caldo. Bueno, como siempre, ¿a dónde lo encuentran? Este local, el local su. El local 21, entrando por la Urquiza. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina